Lunes, primera hora, las 10 y media, este es el motor, porque la Predator la tenemos, motor de un suscriptor, mundo dos tiempos, se llama, está el carburador, el carburador pierde gasolina, vamos a arrancarlo, vamos a arrancarlo porque tenemos todos los componentes y el motor teóricamente va mal, entonces vamos a comprobar nosotros que es que va mal, y lo peor de todo, es que dice este hombre, el carburador se tiene la boya enganchada o algo, el carburador del hombre este, hay que limpiar la boya, bueno, dice el hombre este que este motor se ha tirado un año en dos o tres talleres y que ninguno ha podido hacerlo funcionar, el motor no sube de vueltas y tal, pero no lo hagas todavía, no lo podemos arrancar y ahora se soltará o algo, no, que está perdiendo gasolina, como si no viera mañana, pero, no, que hacen las cosas bien, no somos como el resto de talleres, nos ha mandado este hombre varios CDIs, la instalación eléctrica no nos la había mandado, pero se la pedimos nosotros porque queríamos arrancarlo, entonces necesitamos la instalación eléctrica, fíjate la liada que me tienen aquí los dos, pero el IMAX de, el IMAX de que me han hecho son unos máquinas, para ponerle la jeringuilla por arriba, el farro me ha puesto el este, el Bibi pone la idea, tengo que decir, tengo que decir, tengo que decir, tengo que decir así, sin pelos en la lengua, que toda la instalación eléctrica de esta de locura, la ha conectado entera el farro, no sabemos si vamos a morir, mira los dos cables aquí, pero el tío le ha sacado corriente desde el status, farro, te estás haciendo chispas, farro, te estás haciendo chispas, porque la hora que llevamos, es lo que lleva farro poniendo el motor, poniéndole todos los componentes, que pasa que como tú no te despeinas, tienes que despeinar a los demás, venga, soltarme eso, que quiero arrancarlo a ver qué es lo que hace, venga, bueno, para no hacerlo es muy largo, vamos a esperar un segundo, bueno, no, sabes qué, sin cortar, sin cortar, me ha sacado el flotador, ¿eh? saca el flotador, el flotador está flotando en la piscina, hazme caso, confía en mí, que esto va a arrancar, confía en mí, mira, pues, ¿sabes qué? no cortes, no corto, pero yo, y ahora cuando lo arranques diré dentro vídeo, ya está, como está en su peso ideal, venga, coño, no estoy, no estoy todavía, o sea, a la gente le mola que esto sea largo y está en la charretica, tal, pero luego dicen por qué no ha durado seis horas el vídeo, que sí, gente, ponedlo en los comentarios, se os mola que entre... Coño, pero hacemos vídeos de una horita, que es como un capítulo de Netflix, yo quería saludar a Mototech, todos sabéis que Mototech me habla, por ejemplo, ayer me habló, no sé, ayer te dijo, ayer te dijo, Vivi, tregua, me dijo, Vivi, gracias, no sé qué, le dije, venga, digo, ¿qué he dicho ahora? porque le digo tantas burradas que yo luego no me acuerdo lo que le digo al pobre Mototech, y entonces me dijo que... Todo esto es, todo esto es, si podemos, todo esto es si podemos subir este vídeo, porque igual, ahora mismo no tenemos canal, o sea, igual estoy grabando y no tenemos canal, porque acuérdate que el otro día mandaste a las mujeres a fregar y que entendían de freidoras y de aceites. Pues es verdad, ¿ese vídeo ha salido ya? No, por eso, bueno, no, o sea, cuando la gente esté viendo este ya ha salido, pero mientras que estamos grabando todavía tenemos canal. Vale, vale, las mujeres a fregar, si es que eso estamos feo, tío. No digas, pero si es que, pero si, es que no fregan, no puedes también, pero vamos, te falta, te falta calor. Gasolina ya no tenemos, y se la acaba de zampar entera. Bueno, mientras que no la pierda. Pero sí, bueno, lo importante es que no la pierda. No, no está perdiendo, no está perdiendo, está muy bien, Farro. Flotador, no lleva a tu hija, flotador, la pequeña. Bueno, lo peor de todo esto, lo peor de todo esto, es que no hemos arrancado el motor y el Bibi dice que ya sabe lo que le pasa. El Bibi dice que ya sabe lo que le pasa, porque el motor no sube de vuelta. Venga, Farro, dale, arranca. Ah, tienes que aguantar el motor, el Farro tiene la boca de la caja cogida. Venga, dale. Si no la has acontado, no te vas a arrancar. Venga, a mí no voy a cambiar, perdón. Si sabes de todos los porros que me pone este cilde. Oye, qué ha dado. Hostia, compresión. ¿Ha salido humo? Sí. Tío, no es mejor que Arranquil Bibi, que tiene más fuerza. No, es que la salga de la casa un poquito por el petera. Venga, vamos, tanda acá. Yo creo que no es otra chispa este. Yo creo que no es otra chispa este. Cojo la bujía. No tiene chispa. No hay chispa. Tiene otro CDI, te has mandado otro CDI. No, no, aquí no se corta. Llegamos cinco minutos y no se corta. Y no hay ni dentro vídeo ni polla. Bueno, lo que he hecho es que ahora que ya he llegado aquí, he puesto el Bibi Motors al principio. Ya está. Me he llegado a manetar tres horas para quitar una flema, una llenica. CDI ha tomado por culo que no se haga corriente. No se nos habrá soltado algún cablecito o ha puesto un cable mal. No, estos CDI son de este señor que nos lo ha mandado. Sí, digo, en la instalación de Ferro no habrá puesto algún cablecito mal o algo. O sea, ahora se ha soltado un cable. No, 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 no queda. ¿No ha fallado, Ferro no falla? Estoy seguro que no, porque esto son luces, las masas están puestas. Bueno, porque la he mirado yo. Bueno, mira si saca corriente al este. Está todo corriente. Sí, ese sí, ese saca. O sea, que este tiene que arrancar. Venga, vamos a darle. Ahí está. Corta, corta. Dale. No va. No va. Vale, páralo. Venga, dinos ya. ¿Qué le pasa? Esto es el CDI. ¿El qué? Este es el CDI. El CDI funciona. ¿Quieres que te dé este? ¿Te pones senda o el de la caja blanca? El de la caja blanca. El CDI funciona. Porque el último que probé es que lo tiene. El de pone senda y estaba mal. Si funciona, ¿me compras por fin el rotor? No. Pero escucha, pero el CDI funciona. ¿O es que corta? El otro es parecido. Es parecido, papá. Ese no ya no funciona. Ese no ya no funciona. Era un buen CDI. ¿Entonces tú dices que es el CDI? Yo he montado los CDI de estos nuevos. ¿Nuevos a estrenar? ¿Nuevos? ¿Y fallar? ¿Y fallar? Nuevos. O sea, montarlo y fallar. ¿De la caja? Sí, sí, sí. Y tenés que devolverlo. Pero varios, ¿eh? A ver, si ahora suena... Bueno, a ver si suena diferente. Arrancamos. A ver si sube de vueltas. Ahora se va a tocar el codo hasta abajo. de los dos tiempos eres el papá de los dos tiempos como puede ser que el cdi hijo de puta no porque funciona yo habría yo yo me habría vuelto lo que igual yo me habría vuelto lo que igual el cdi que ha traído este hombre funciona pero funciona mal maquinica bueno casi un año en un taller cuando hemos tardado de vídeo llevamos 8 minutos son las 10 y 41 llevamos 8 minutos y hemos movido motos tal y cual pero pero este vídeo sabemos en ocho minutos y llevan un año y en una caja vacía que es todo el mundo dos tiempos le haces un reel para su para su canal así sí 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 lo podemos enseñar lo podemos enseñar que me tiene un hombre loco ya que estaba hasta el nabo de que me etiquetase sí sí es un poco porque estaba el hombre desesperado pero creo que es más de esos de tenía ahí puesto el tío ahí no arranca nunca espera no era una historia de esas que subes tú que yo no sé cómo se hacen esos algo de eso es ese que es espera porque este hombre me habla a mí en en el vídeo yo no sé usar esta gran tío me vuelvo loco con esta mierda de veces tío como es de uno al otro tío toda esa gente te habla ahí lo tienes pero ni un look no es tenía el hombre un vídeo que era su que tenía un millón de visualizaciones tío que era y era era de este motor que ponía que que no se lo habían ningún mecánico aquí creo que es este sí una cosa el stator no es es que es el motor ya acelera y se le para y se le para porque saca chispa te arranca pero no te sube de vuelta porque no sube como tiene que ir y recordar gente que me lo ha dicho el vivi estos motores sin batería no eso es otra que a lo mejor la gente no lo sabe tenemos la batería aquí que no sirve para nada pero sin la batería no puedes hacer nada la batería tiene que estar en vela yo creo que era este vídeo que tenía un porrón de visualizaciones es un dulce esto es un eso de pues él no iba pero claro este hombre aquí se han cegado y en estos motores de mierda chinos de derbi la las instalaciones son la mierda o sea yo he tenido aquí que igual a salen algún vídeo yo he tenido en estos tres elevadores en cada uno subido una senda te acuerdas sí me acuerdo que hay dos sendas una prilia sx y todas con fallos eléctricos y probando piezas de una a otra comprobando que ha hablado de una a otra porque una no arrancaba la otra no sacaba chispa la otra no sacaba luces flipa y con las tres probando a que acabé arreglando las tres y me hice un cursillo bueno y he puesto cdeis y darle y no arrancar y seguir haciendo lo mismo coger otra caja por eso tengo aquí dos espérate tengo dos nuevos probarlo no ir y coger otro ponerlo y arrancar la moto funciona perfecto y yo cuando veía el rollo y tal digo esto es el cdei el hombre habrá cambiado uno hay uno hay uno hay uno de los que no ha mandado que no saca chispa directamente y el otro es un boca y el otro que se ve que es un boca el otro es un boca me dijo puede ser este bueno que funciona pero no pero no pero no sube el acelerador está disponible en la web te voy a decir una cosa te dice una cosa has aprendido mucho de tal pero has hecho muy buen trabajo muchas gracias pero todo gracias a vosotros yo pongo de mi parte y tal pero has hecho un buen trabajo porque a la primera conectado toda la instalación eléctrica bueno vamos a enviarle un vídeo vamos a mandar un vídeo al hombre este venga no no le voy a mandar ningún vídeo si 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 prepárate para luego lo subo a instagram y lo etiqueto y que se lo encuentre voy a hacerlo así venga vale hasta ahora ahora os voy a contar una historia una historia vamos a decir bonita de un follower un suscriptor este hombre esto es una yamaha fjr 1300 esta moto viene desde logroño nos la han mandado en una grúa vienen desde logroño a que la toquemos y por qué este hombre ahora no me acuerdo de su nombre creo que es fran pero no me acuerdo no sé pero es el puto hago ¿sabes por qué? ¿por qué? porque lleva una cartera una regatina de Dios lleva una cartera ah de Valentino el puto hago este hombre por cosas de la vida cosas de la vida que nos pasan a todos este hombre se divorcia y bueno pues lo pasa mal el hombre lo pasa mal está jodido y decide y decide que aunque no es no es un buen momento económico para él porque está pasándolo está apretada y tal pero que la moto de sus sueños la que le había gustado desde hace un montón de años que quiere comprarse una para disfrutar para vivir un poco la vida para como su presupuesto no era como su presupuesto no era muy alto no se puede pues bueno pues se compró la que él podía la que él podía y compra esta moto que no se ve mal a ver si me entienden no está mal pero tiene cositas tiene cositas por hacer y él ya me ha dicho dice de verdad dice esa moto esa moto terminará terminará en rollo perfecta pero lo tengo que hacer poco a poco pues voy a enseñar un poquito pues en algún momento alguien le puso aquí un algo pues tiene sus agujeritos la moto está pintada este color no es original de la moto por lo tanto no está muy bonita las asas traseras para ponerle las maletas pues no o no están o él las ha quitado las estriberas traseras se rompieron y alguien algún listo le puso estos topes anticaída pero los puso en modo de tal porque viene así tiene el carenado se le nota que tiene ahí abajo unos agujeros porque a estas motos era muy típico era muy típico ponerle una radio meterle aquí dentro a ver si se puede abrir sí pues veis que está cortado aquí dentro pues era muy típico ponerle una radio la moto necesita cariño cariño y este hombre está totalmente dispuesto a hacer eso quiere darle cariño pero pero le ocurre una cosa él como es la moto que siempre había querido tener y tal pues tenía mucha información de la moto o sea había visto muchas veces muchos vídeos había está el típico que no tienes la moto pero estás en el típico grupo de facebook de whatsapp o de tal de FJR o de tal porque te gusta tanto que la sigues la sorpresa de este hombre es que cuando se compra la moto por fin y sale a probarla no es lo que él esperaba él pensaba que la moto iba a ser una cosa más y la moto va bien la moto suena muy bien la moto no suena mal pero coño he oído maravillas de la moto y que el 1300 este que empuja y empuja y no empuja y no decide llevarla a Yamaha en Yamaha le dicen que la moto está totalmente perfecta y le han cambiado el aceite y el filtro del aceite y hasta luego manning claro el hombre sigue bueno le cambia las ruedas le pone ruedas nuevas a la moto el hombre está está intentando está luchando para que la moto pero la moto no le va y no le va yo todavía no he salido a probarla pero a mí esta moto también me gustó en su momento y también investigué y esta moto le puede le puede ocurrir una cosa y es que esta moto se vendía en España oficialmente por Yamaha y paralelamente y se vendía de forma paralela en Francia paralela paralela que quiere decir paralela quiere decir que las traen de Francia las traían de Francia y las vendían en España como Yamaha pero era la versión francesa y no la española la diferencia está en que la española venía sin limitar y la francesa las limitaban a 100 caballos 105 caballos en vez de casi los 150 que tiene la española el caso es que esta moto puede ser paralela claro si tú a esta moto le quitas casi 50 caballos claro la moto no te anda como tú pensabas que te podía andar pero ¿se puede deslimitar? pues no lo sé lo tengo que decir abiertamente yo conozco la historia esta yo sé esta historia de que estas motos las había y depende de cuál te comprarás era una diferencia muy gorda ¿se puede deslimitar? yo no lo sé ahora mi trabajo va a consistir primero en revisar la moto porque ya que esta moto la tengo aquí le voy a revisar la moto solamente la han cambiado aceite y filtro con lo cual yo me voy a ir directamente a las bujías porque una moto aunque no esté limitada aunque no esté limitada hay muchas motos que por culpa de las bujías no andan a lo mejor a lo mejor es centralita a lo mejor mira os voy a decir os voy a decir la Aprilia RS 125 culo culo avispa ahí os lo dejo hay una pegatinita que la pones encima de la centralita y tiene un agujerito por ese agujerito metes una broca ras y rompes un modulito que hay dentro del CDI y la moto pasa de 15 caballos a 30 o 32 solamente rompiendo en el módulo ¿por qué? porque le rompes la limitación electrónica a la moto esto no va a ser así esto no me voy a poner yo con el talador romper una centralita pero que a lo mejor por la centralita se puede deslimitar o no y tampoco lo sé el caso es que voy a voy a ponerme a tocarle la moto a este hombre pero voy a llamar a Yamaha voy a hablar con Yamaha que tengo amigos en Yamaha voy a con el número de bastidor a ver si es una moto española o francesa y en caso de que sea francesa voy a hacer mis gestiones a ver si podemos deslimitarla o no me pongo con ella pero ya os iré ya os iré contando la moto habla francés la moto habla francés ya me lo han confirmado pero no habla francés de Francia habla francés de Bélgica hostia que te pasa mira a ver ¿sabéis lo que le pasa? tirión ¿sabéis lo que le pasa? os lo voy a decir os lo voy a decir porque es un sinvergüenza es un sinvergüenza como tiene 500 chiquillos 500 niñas una mano chunga y tal tiene el sinvergüenza bono social y entonces como es como los gitanos que tiene un montón de niños y tiene tal ¿qué le pasa? que con el bono social tiene la luz en casa súper barata y el hijo de puta duerme con el aire acondicionado a todo lo que da con el culo al aire desde febrero desde febrero lo encendí a 16 grados y no lo he apagado y todavía no lo ha apagado ¿no? normalmente lo hacemos a pitados sinvergüenza escucha Farro te extraña que pague poco ¿a que no? con los ratón que es con los ratón y encima paga poco o sea es lo que tiene tener la luz porque luego claro luego nos vacila de billetes normal que tenga billetes si no gasta ni pa dios los sellitos de oro si si luego no más que tiene billetes el cabrón no paga nada y encima tiene descuentos de todo por tener 500 niños estoy todo forrado yo ya he abastecido el planeta tu parte de de colaborar y eso tu ya has hecho ¿no? ahora si hay alguna mujer que no pasa nada Lara Álvarez sabes que para ti estoy disponible perdona tu ya no puedes tener más chiquillos tu ya disparas con balas de mentira de fogueo tú ya no disparas balas de verdad porque tu mujer cualquiera la toca con balas de verdad macho y se ha quedado preñada más que la mirabas joder peligro menos mal que te has cortado la pichurra que si no ahora ya soy como el que estoy tolicito ya no tengo nada nos volvemos a por lo tanto es una moto limitada es una moto limitada y aquí esto es lo que le ocurre a este hombre que lo lamento lo lamento veréis lamento que este hombre haya mandado a la moto desde logroño hasta alicante para que hagamos que la moto le corra más y el problema es que la moto está limitada ahora ahora podremos deslimitarla lo digo yo sabéis que no me corto ni 3 sabéis que no me corto ni 3 no tengo ni idea ni idea se puede o no se puede no lo sé ahora voy a hacer la segunda parte de mi trabajo que es hacer la segunda parte es almorzar pero voy a hacer las consultas pertinentes de puedo que hay que hacerle como sí como no como tal oye y si podemos se hará y si no pues este hombre tendrá que vivir con una moto que es una maravilla pero que no empujará nunca como una fjr española aún así a modo le voy a pegar su revisión en condiciones pero ahí está el tema confirma confirmado como pues fácil he movido mis hilos en yamaha he hablado con mis amigos y con el bastidor me han estado buscando la procedencia de la moto y la moto es de bélgica importada de bélgica que no es que no el número de chasis no sale registrado en yamaha españa entonces te dicen que no voy a tomar por culo pero como son amigos míos yamaha alicante siempre me trata muy bien lo digo me trata muy bien yamaha alicante han hecho sugestiones y la moto viene de bélgica bueno he estado en yamaha está en yamaha he hecho todas las comprobaciones que tenía que hacer y la moto no se puede delimitar curioso porque en yamaha ya sabían de lo que quería hablar yo porque porque nuestro querido gobierno nuestro ministerio del interior compró para la guardia civil las llamadas fjr 1300 a yamaha y claro los agentes venían de la bmw de la rt de 1100 1150 1200 y de repente la yamaha esta andaba mucho menos mucho menos mucho menos pero como es que anda menos que las bmw si es más potente claro se pusieron a indagar de hecho había había algún guardia civil que tenía una fjr de estas mi moto anda mucho más que las que tenemos en el trabajo hicieron y pusieron una queja a yamaha y yamaha les respondió claro manines claro por eso cuando os dimos dos precios escogisteis el más barato verdad cogisteis la versión la versión descafeinada a y ahora que cogéis tenéis la versión descafeinada ahora ahora os quejáis no claro los agentes no tienen idea no tienen idea los hombres pero esto venía de arriba yamaha te vende te vende una versión limitada y una versión deslimitada pero no que te lo venda en la tienda a ti no tú vas y compras la deslimitada pero digamos que de forma profesional porque a nivel europeo se podía comprar deslimitada y limitada yamaha no te venden ni los mapas ni tienen acceso ni nada de nada esta moto está limitada y muere limitada tiene 106 caballos en vez de los 143 que tiene que tener así que tiene esa diferencia de caballos y se queda con esa diferencia de caballos ya he informado a carlos ya ha informado al dueño dice que de todo en la vida se aprende es la moto que le gusta que la va a disfrutar y ya está porque yo le he dicho digo bueno pues véndela y compras una tal dice no tampoco le vamos a hacer el mantenimiento la vamos a dejar fina y fin mirad lo que tengo ahí os voy a hablar de éstas os voy a hablar de éstas esto es una triunf una triunf no me acuerdo cuál es y ese bueno esta moto es de un amigo nuestro amigo amigo muy amigo del vivi el lolo la moto la tiene parada en la calle en la puerta de su casa desde hace ya mucho tiempo hasta el punto de que la moto ha venido en grúa las pastillas de frenos estaban totalmente cerradas la rueda delantera estaba bloqueada para ello hemos tenido que quitar las pinzas quitarlas están quitadas porque no había manera le hemos tenido que soltar los purgadores para que perdiera la presión y entonces hemos podido moverla se están un poco los discos así pero está durillo no es que es que está todo sido por abajo está toda oxidada la moto nadie mucho óxido por un montón de sitios creo que este chico creo que vive cerca de la playa y está todo está la moto pero no es eso no es eso lo que de lo que os quiero hablar no es eso porque bueno que una persona cuide más o cuide menos su moto eso es indiferente esta moto las triunf no tienen malos materiales podéis compraros una triunf totalmente vivi motos aproved que son buenas que tenga esto oxidado es simplemente porque la moto está totalmente abandonada y eso se le oxidaría a cualquier honda yamaha bmw pero qué es lo que quiero deciros de triunf todos sabemos todos sabemos que el reino unido decidió hace no me acuerdo dos tres cuatro años hacerlo del brexit y separarse de la unión europea que ocurrió que automáticamente entre el reino unido y nosotros en este caso españa el resto de países tendrá sus acuerdos volvemos a tener fronteras y aduanas contribuy bueno nosotros que trabajamos con triunf alicante esto es dicho por triunf dicho por ello si le pido a triunf una maneta la tienen que tener aquí en alicante la tienen que tener aquí en alicante porque si tienen que pedirla a reino unido con aduanas aranceles y tal una pieza como una triste maneta como puede ser puede ser y de hecho es de 1 a 3 de 1 a 3 meses de espera y te lo digo porque está 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 no una igual está le tuvimos que cambiar el estator a la moto está en otro lado pero bueno está aquí le tuvimos que cambiar el estator a la moto y me dieron fecha de tres meses esperando el estator tres meses a los a la semana me llaman me llamaron de triunf me llamaron de triunf me dijeron ezequiel se te ha aparecido la virgen y te decir el por qué porque una igual que la tuya igualita un tío pidió un estator y lleva el estator aquí un mes se le ha llamado al tío dos veces ya para que venga a buscarlo y no viene dice el jefe que el estator no tiene dueño ya así que aquí lo tienes salí disparado cogí el estator y se lo monté a la moto sino esta moto habría esperado tres meses tres meses por un estator entonces las tres son buenas motos son muy buenas motos me las recomiendas no yo no me compré una triunf a día de hoy en españa yo no me compré una triunf porque para mí hoy hoy en los tiempos que estamos tener que esperar tres meses por una pieza de mi moto para que luego cuando la monten hay pues mira pues no era es que el relé de y otros tres meses seis meses no yo no me quedo sin moto lo siento mucho me compro otra hay muchas motos entonces son buenas motos si son muy buenas motos pero yo no compré una yo no compré una no lo siento mucho yo y no entiendo que en un mundo como en el que vivimos tengamos que estar viendo con aranceles y aduanas y mierdas pero eso no lo elegimos nosotros así que tenemos que ponerla al día porque el dueño quiere volver a utilizarla por eso está farro con su aceite con su tal vamos a arreglarle el tema de los frenos ya las pistas ya las han liberado no o sea los pistones y todo eso vale tenemos las pastillas de frenos los pistones ya están liberados tenemos la batería por ahí de la moto también bueno la vamos a poner un poquito al día no quiere gastarse mucho dinero no quiere que le pongamos nada nada quiere que esté funcional y ya está quiere ir y volver a los sitios no quiero hacer nada más así que yo me voy a poner a ahora ya que ya tengo todo el tema de esta moto ya ha terminado pero el tema burocrático ya me pongo con ella hacerle lo que es la afinamiento podríamos decir el vista la verdad ya la una y media bueno hasta luego chavales me voy buenas tardes ya estamos otra vez red y me acabo encontrar una una en la frente que luego ha sido maravilloso tengo que sacarle las bujías y están ahí debajo están ahí debajo o sea pero esta moto tiene un refuerzo de chasis que es esta barra que va atornillada allí 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 y al sacarla para atrás un poco o maravillosa hemos pasado pero hay otros que levanta cinco o diez kilos más que yo no se haga el chulico me ha hecho una factura te has hecho una factura rata y me ha puesto aquí todos mis discos de radial de precisión ¿por qué coño no tiras esos discos guarros? porque no sabéis usar una radial ¿quieres que tiras esos discos guarros? esto no se tira ¿carro? no se tira que decimos de que es un ratón escucha ponle una soldadura ahí que eso me vale de rojo mira escucha mira el mvt y el pvl igual quieres bueno esto está casi casi y ahora pero como esa vino sin cita ni nada esa vino porque estaba fastidiada este chico si que tenía cita kit de arrastre kawasaki z750 ehm al dejar la moto al dejar la moto el chaval ha preguntado oye pero lo que ponéis lo ponéis de calidad ¿no? hombre por supuesto que ponemos kit de arrastre en calidad pero lo ponemos en motos de calidad no en una caguasa quince y medio de mi no ese 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 la moto es maravilloso no encantadora no 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 estoy de whatsapp pero me ha hecho gracia porque me ha dicho farro el chaval y dice oye que ha dejado la moto y me ha preguntado si ponemos cosas de calidad yo que si ya se lo he dicho yo el chaval o sea la cadena que le voy a poner a la moto vale lo mismo que media moto o sea la calidad buena la calidad buena tío o sea pepino 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 y ahí tenéis con retenes y reforzada las cadenas ah y rk o sea patisima negra reforzada y con retenes y el disco y el piñón un jt eh para que digan cadena que hemos tenido que quitar porque viene remachada ya se ha cortado con la radial farro pero con que radial si no tenias discos con un disco de dremel parecía de dremel de dremel parecía de dremel claro porque no para él todos esos discos están buenos tenemos que despanelar ahora los discos son para cortar de precisión hay que cortar es cortar cállate ya me estás liando hay que abrir despanelar aquí porque tenemos el piñón de ataque aquí que puede que tenga una arandela de seguridad o no yo creo que si que la lleva ya tenemos quitados los tornillos del este osea que el plato lo tenemos suelto ahora será aflojar la rueda sacamos un poquito de atrás sacamos un plato metemos otro plato y la rueda vuelve a ir para adentro osea es rápido en el banco de potencia hay alguien en el banco de potencia tenemos ahí a uno mira mira ahí hay uno lo que pasa es que habla solo yo creo que es el inmigrante ese sin papeles que hay por aquí mira mira no estoy mirando si escucha se morirá porque hay hace 40 grados no sabéis el calor que hace no sabéis el calor espérate el termómetro el termómetro saca el termómetro por ahí que aquí estamos con los aires puestos pero escale uno por ahí fuera para ver el calor que hacéis fuera de 35 grados hacen y está el tío ahí con los escombros el pobre y tú le has dicho que le ibas a ayudar bueno pues nada seguimos aquí y yo voy a sacar una bujía voy a sacar una porque yo pensaba que estamos llevaría cr8 pero según especificaciones no me da cr8 así que ya tengo un poquito de intriga voy a sacar una y tal y si no tengo las bujías aquí si yo no las tuviera que yo creo que las tengo de tener pero si no estuviera me voy a buscarlas en vez de pedir que las traigan me voy a buscarla el alperedator que esta mañana me da una vuelta y visteis que no corría nada corre ahora que flipas pero corre que flipas así que me voy con la predator a pegarme vueltas por ahí no puedo decir la moto todavía no porque el vídeo no ha salido todavía no ha salido entonces no voy a decir moto pero el otro día el otro día saqué cuatro bujías cuatro con la mano pero es que mirar acabo de sacar acabo de aflojar la primera bujía está de agujero este de ahí suelta vamos a intentar sacarla de al lado a ver si mira tío ya está esto fuera mirar sin la herramienta aquí perdonarme y lo meto mira ya lo tengo dentro a ver si la puedo sacar a ver si la puedo aflojar con la mano con la mano mira con la mano afloja con la mano están sueltas escúchame porque se aflojan las bujías en las motos así tío la gente no las aprieta los newton que deben ok el miedo a que se parta o lo que sea miedo a que se parte porque tío no es normal no quiero decir la otra moto porque es un vídeo que va a salir más dentro de unos días pero saqué le saqué las cuatro bujías sueltas con la mano y es que ésta está suelta las bujías es que cuando digo suelta suelta es que también a desenroscar pero es que a ver el tema cuál es el tema es que una bujía esto ya está suelto completamente que una bujía suelta se me ha quedado se me ha quedado la llave dentro que con una mano pero te saco la llave esto lo bueno tener un imán de estos largos y sacó la bujía vamos a pescarla esto pierde compresión pierde compresión aquí está la bujía a ver cr8 es justo lo que yo decía pues me salía me sale que no me sale otra si me sale otra y el electrodo el electro está en la mierda el electrodo es lo que está dentro en la bolita de dentro que debería estar más cuadradita está redondita pero vamos a ver lo explico rápido cuando el pistón sube hay se comprime se comprime la gasolina con el aire cuando está así la bujía que está ahí pega un chispazo y claro gasolina y aire pero si al comprimir por la rosca de la bujía que no está apretada se filtra compres se filtra un poco de presión se pierde la compresión y la moto no empuja con la fuerza que tiene y luego le metes chicha la moto dices no anda no anda no es que es que primero suena diferente la moto pero además no empuja no empuja oye llevo ya varias y el problema el problema el problema es que la mayoría de las culatas la mayoría de las culatas son de aluminio y da un poquito de miedo apretar una bujía en una culata de aluminio coño para eso están los pares de aprietes la moto que he dicho tal el otro ya tenía 25 newtons 25 ya es un poquito duro bueno pues cogí mi dinamométrica y pam 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 a 25 a 25 newtons las 4 pero no me puedes poner las bujías un poco así estaban sueltas me acabáis de ver con la mano las he quitado no no lo entiendo probablemente veáis el otro vídeo ya ya lo hayáis visto pero a lo mejor lo habéis visto ya este que estoy diciendo de la moto esta que es una moto mía que me he comprado yo pero como no lo sé cuál va a ir antes por si acaso no lo digo todavía y a lo mejor me pones un petario nada sí 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 es la tal que hemos visto como no sé en qué orden van tal pero vamos que llevo varias motos varias que van con las bujías sueltas de sacarle las 4 y voy a buscar el manual de talleres de la moto porque no me cuadra lo de o sea yo acabo de mirar hace un momento y lleva otra bujía yo pensaba que esta moto con este motor llevaría cr8 es esa la que he quitado es lo que yo pensaba que llevaría pero antes de nada he buscado y al buscar la he visto que llevaba otra he hecho ha llevado a otra pero no le quitó la cr8 así que carlos dueño de la moto te va a venir de maravilla que le hagamos este mantenimiento porque digo que tenías las bujías sueltas venga vamos a mirar el ordenador manuales de taller tengo aquí de yamaha tengo todas las marcas pero bueno mira todos los manuales que tengo de todas las modelos del mundo mundial pero de fjr ya ha pasado fjr abro éste que es el suyo se me abre el manual aquí tenemos manual en las especificaciones hoy aquí tenemos el manual de servicio y no está el 26 de mierda aquí índice general especificaciones o sea en el 2 esto es el 11 de mierda 111 lo estoy viendo aquí porque la página y pone 11 12 yo quiero ir más dos especificaciones de la otra a ver si llegará ya al 2 o eso y jugar como ya en el 2 no tiene esto hay especificaciones y especificaciones de motor la 2.2 vale ahí estamos un 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 vamos a ver el bomba de aceite refrigeración bujía bujía aquí está bujía de rechocer la que yo decía pero o sea tengo razón yo pero si me llevo a guiar por digamos por por recambios o sea por ngk la marca de las bujías ngk dice que esta moto lleva otra bujía y dice el manual de taller que lleva acr 8 en eje de ganado en maquinica que contamos que me ha dicho que si no nos podemos tirar el pisto con no sé qué por si montamos piñones de calidad yo en la primera vez que de un piñón con tanta calidad porque lleva hasta gomas para que no pegue la cadena gol golpeteos contra el este y escucha para que lo sepáis unos jt pero que de casa no lo llevaba vamos a enseñar a ver a ver no no yo no había visto el piñón mira piñón sin apone sin refuerzo ni nada si ahora engomado el nuestro metálico el suyo ahí cuando meten las marchas los y te amortigua en el piñón todo y quiero morir papá o el palifica buena quieres que te dé con la manguera bueno pues montenme calidad y montando con aceitito para que vaya todo bien que resbale bien el piñón que no entre forzado muy bien muy bien está bastante está aprendiendo una lijita para quitarle el óxido un poquito mira 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 que detallito hay mucha gente que es mecánica porque le gusta yo tengo un problema o una virtud que toco todas las motos como si fueran mía eso es una virtud chaval pero también coge disgusto y te lo llevas a esa es algo que te quiero decir hombre que si lo sé por eso te digo que hay mecánicos y mecánico hombre que si lo sé pero escucha pero esto sabes que te digo que esta mierda que estás haciendo es la que nos diferencia exactamente esa es la que nos diferencia para que lo veáis manines las hechas máquinas chaval llevo tres bujías cambiadas maquinica ven que no terminaba de ir bien la moto decía el dueño que león empujaba empujaba ya le cambió las dos centrales y ahora le he cambiado esta que le he cambiado esta también porque tienes la mano y el cable bluetooth y el que va por bruto la aquí el cable de la bobina va por bruto la bobina la bujía me cago en la madre y el cable ahí tendrás que cortar un trozo en la punta para que para que atornille así sí que sacamos caballos pero a lo grande sí sí flipas así que bueno pues tendremos que eso voy a cortar que me voy me voy a otro taller que me han pedido ayuda con una moto que tiene un problemita y a ver si me puedo ir con la máquina mía y tal a ver si los puedo ayudar vamos a ayudar esta vez nosotros ya he vuelto he ido al taller y oye pues las cosas que pasan llevaban varios días con una mierda de peugeot y la he arreglado en un momento pero no 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 es que es el puto amo no no es el puto amo es que lo que pasa muchas veces que te ciegas te ciegas te ciegas te ciegas y la moto le han estado comprobando la bomba de la gasolina no tiraba gasolina la moto no tenía chispa estaban obcecados en que la centralita podía estar medio muerta han estado haciendo pruebas de todo tipo querían que pincháramos la pincharamos la máquina y tal fíjate qué cosa más tonta que le he dicho he dicho la pata lateral donde apoya la pata porque es un scooter la pata es un corta corriente sí pero el otro día probamos y no es digo muy bien he buscado el conector de la pata lo he sacado lo he soltado lo he puenteado por fuera con un puto cable y ha empezado la moto a tirar gasolina y todo funcionar y el otro mirándome con cara de de satisfacción por un lado pero decir que asco de moto me cago en su puto porque están es cuando te obcecas con una moto te ciegas con la misma moto con la predator que la pata estaba en fin motos aquellos solucionados me llaman de otros talleres y yo llamo a otros cuando también tengo problemas maquinica para que me decía no no me da ninguna vergüenza para nada porque esto es una profesión de compañeros y nos ayudamos unos a otros nada más llegar he terminado de montar las cuatro bujías de la esta y mirar como digo siempre al depósito suelto no he puesto nada porque porque lo primero es comprobar no te pongas a montar así que moto fría completamente que ya tengo que acabo de llegar mirar los escapes los tenéis aquí todavía no la no la he arrancado estoy tocándote el escape contacto todo funciona no escucha la bomba así y conectado así si 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 suena si suena vamos a tirar arrancar oye que bien suena que finita porque fíjate que la moto la moto lleva aquí pero te creo quiero lo quiero decir la moto lleva aquí que llevará 10 días 10 días sin arrancar bien en su parte ahora es porque tenía que llegar esta mañana es a 2 pero es que cualquiera que tenga dos bandas va con retraso tú para dentro que tú vas a coger una y otra maquínica una cosa vamos a ver parro un barna a quien pertenece a quien pertenece no tenemos pertenece a ktm la marca la marca no las mías no entonces pero ocupan así que son 5 pero las mías no las mías son un par las auténticas tú tienes una gaga que pertenece a la tuya 5 bueno lo que estaba diciendo que llevas 10 días sin arrancar y habéis visto no solamente lo bien que arrancó sino lo fina que ha sonado maravilla de motor es finita es no se mueven las revoluciones finitas finitas no se mueven pero había una bujía que no estaba puesta uy se cae hasta el asiento loco de cómo empuja esto vamos a darle un mangazo rápido madre mía madre del amor hermoso aquí tengo las cuatro bujías viejas las cuatro bujías viejas que claro que una no me acuerdo cuál es ya pero una tiene que estar nueva porque no estaba conectado el cable así que bueno le vamos a mirar a mirar ahora el tema de frenos y tal tal pero esta moto se vuelve a logroño en breve porque la moto realmente está perfecta el problema que tenía este hombre de que la moto no le anda el problema de que la moto no le andaba o que no andaba lo que él creía era simplemente un tema de limitación esto es oye el hombre el hombre ha cometido un fallo sin saber que estaba cometiendo un fallo él se ha comprado una moto con una ilusión tremenda sin saber la historia de que las motos que venían de francia de bélgica de por ahí venían capadas y el hombre no se la han colado o sí pero él no tiene ahora una fjr 1.300 de 140 y tantos caballos tiene la de 100 caballos bueno siguen siendo 100 caballos que está bien esta moto se puede disfrutar y tal pero claro te quedas un poquito con mal cuerpo bueno la moto la verdad la moto la verdad es que con un poquito de cariño tiene moto para aburrir suena muy bien que lo importante realmente es la parte mecánica la moto suena muy muy bien pues con que le ponga un poquito de cariño con unas chapitas uno está tal tal va a tener un pedazo de moto le voy a terminar el tema ya pues eso con frenos y tal tal y y le vuelvo a decir que cuando quiera que mande el transporte que se la puede volver a llevar a logroño y vamos a hacer hueco que dos sus parnas que además me llamó el chico que tengo ahí jaleo con las dos terminada ya habló con el dueño me manda a el transporte esa la tenemos ya terminada tenemos la zeta 7 medio terminada tienen que llegar ahora las dos urbán las dos sus parnas nos vamos para casa mañana continuamos grabando y como sé que me seguís mucho los que tenéis bmw es que sepáis que acaba de salir una nota de prensa también también tener en cuenta de que igual me decís bueno eso ya lleva un tiempo es que yo cuando grabo este vídeo igual lo vais a ver dentro de 15 días o de 20 acaba de ser una nota de prensa de bmw que todos los que tengáis una r de 1250 una gs 1250 fabricada en las dos primeras semanas de marzo tenéis una llamada a revisión porque tienen problemas con fugas de combustible sólo esas tiradas lo más fácil cuando si tiene la duda porque tu moto a lo mejor es de febrero finales de marzo podrá estar afectada o tal eso es llamas a bmw con tu número de bastidor y directamente te informan de si es una afectada o no es una afectada de nada ya nos íbamos ya nos íbamos y acaban acaba de llegar juz barna 510 como las mías de de la vuelta como las mías pero yo tengo dos una de carburación una inyección esta es de carburación como las mías está muy bonita está muy bien es una super motor auténtica esta no es una moto reconvertida esta es una smr lo sé por la pinza de freno delantera las suspensiones y tal tal está el caso no tiene corriente la moto no saca corriente la moto no arranca no arranca no arranca no arranca no arranca no arranca ya le estoy viendo el cableado que ya han estado trasteando porque entiendo que tal y bueno cuando la gente al final pues ya no puede más bueno pues recurren a mí recurren a mí pero es que hay otro hay otro que tiene dos y me quiere mandar las dos dos dolores de cabezas así que tenemos esta que no saca corriente mañana nos ponemos con estas pero son las ocho y media no tengo el reloj puesto tengo un hambre que flipas y y me han dicho me han dicho que hay un sitio aquí en alicante que tiene las mejores hamburguesas de todo alicante entero y sabéis que me voy a por una a tomar viento ahora os voy a grabar allí cuando esté allí hermanos ha dicho que nos va a hacer un reto burger de hamburguesas de esas pepines que flipas y vamos a ir a grabar allí a comernos la yo me voy a comerme una botequín para los dolores de cabeza espérate si tenéis 5 que sepáis que en esta parte de aquí del taller nuestro hemos habilitado una parte especial para el mecánico especial que lo tenemos aquí de quinto mecánico oficial samuel jiménez samuel jiménez lo tenemos aquí mecánico quinto oficial ya también y gilera y gilera que el miércoles mira el miércoles el miércoles el miércoles viene la gp 800 de teo que dice que no arranca el caliente y se la pasamos a las que las traen por mí ven mis vídeos las que se las traen desmontó 32 veces un cuerpo de mariposa última de marruch a que si esos que no salen los vídeos os vais al gimnasio millones de veces y luego yo voy a decir que vamos a partirnos los dorsales te tiraste un montón de horas con la moto y yo no y porque no sabías resetear y llegué yo lo reseteé y tal y ya está claro que es que es que es que para eso estamos para eso ya estáis ahí está en la pared los mecánicos oficiales y los oficiales de primera tío que ha roto el título que ha roto el título yo fui el empleado del año 2018 y por qué me hizo porque me hice ese año empleado del año ese ese año ese año eran hogueras y mañana empezaban las hogueras empezaban pero era laborable venimos no venimos venimos mañana venimos feliz tú bien sí sí pero escucha no vamos a ver esta noche esta noche no nos liamos mucho vale y mañana venimos y ya pasaba cerramos pero escucha no nos vamos a liarla venimos y venimos si lo decimos lo hacemos muy bien el hijo de puta estoy feliz no vinieron y lo escucha llamándolos por el móvil y muertos los dos alcoholizados los dos perdidos y yo aquí como un gilipollas yo solo venga entrar gente yo mareado perdido yo a las siete de la mañana estaba viviendo ron todavía que nos codifica no pero ya enseñaste un huevo hijo de puta lo tenéis tiene su propio lifan vale se llama el mecánico cachondo de gingko y podéis así que así que por eso me hicieron el empleado del año a verlos el bote de garbanzos venga venga va a verlos el bote de garbanzos en la pose de de anabolizado oye te están saliendo brazos sí pero la falda la falda el dorsal El hombro posterior Ahí tenemos los trapecios Y ahora la última vez que cogí la moto fue con Don Ezequiel Y me ha muerto del hambre Vamos a partir los hombro Tardo temprano voy a tener un periculo para moverme Tenemos que hacer un vídeo de la redención De volver al circuito a ver Cuidando el algar que cuando vuelva voy a volver más fuerte que nunca Yo no te digo tomate si lo tengo a tope Ahora nos vamos a partir los dorsales Dorsales y hombro anterior Pues yo me voy a rellenar el estómago con una pedazón burguesa ¡Ajoputa! Yo no Aquí andando por la calle Por los perricos Y el sitio se llama El Chiquín Con X Chiquín Y dicen que son las mejores hamburguesas De todo Alicante Voy a verlo Vamos a ver Con queso de cabra Con queso de cabra